Seguimos con información en ProAgro y a esta hora ya saludamos a nuestra visita a nuestros estudios. Nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de Productores de Soja de nuestro país, el señor Carlsten Friedrichsen. ¿Está bien así? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la visita, por permitir visitar el canal y es un orgullo y un honor estar acá. Bueno, imposible en este arranque de septiembre no hablar de una nueva esperanza, ¿no? Que es la nueva campaña, siempre una nueva campaña en cualquier rubro, es como una nueva esperanza para los productores de ese rubro. Y empieza una nueva, 2022-2023, ya de la campaña Sojera. ¿Cómo están los ánimos en el campo paraguayo para esta nueva campaña agrícola? Bueno, los ánimos están a pleno, a plena expectativa. Toda la región productiva del Paraguay esperando por una buena lluvia. Venimos, gracias a Dios, con buenas precipitaciones en el mes de julio, agosto. La tierra como tal está bien nutrida de agua, pero ahora falta una buena lluvia a nivel nacional para permitir que la siembra se inicie en condiciones perfectas. Ahora hay perspectivas, prognósticos de lluvia ahora en los próximos días, cuatro o cinco días puede haber una lluvia. Y si esto realmente ocurre, esta máquina productiva que está a punto de partir y de dar arranque va a iniciar una siembra histórica en el Paraguay, porque tenemos una superficie récord preparada para los cultivos. Creemos que alrededor de 3.500.000 hectáreas están siendo condicionadas en este momento en el sistema de siembra directa para el arranque en los primeros días de septiembre. Y si Dios permite, y si las precipitaciones durante el mes de septiembre avanzan, ya para inicio de octubre estaría prácticamente culminado toda la siembra de la zafra verano de la soja. ¿Cuál es la fecha que tienen para el lanzamiento oficial? Vamos a decirle, obviamente, la siembra misma va a depender de cuándo caiga la lluvia por regiones, o no en cada región del país. Sí, la expectativa es poder iniciar en los primeros días de septiembre. Tenemos una pausa sanitaria que nos obliga a que no haya soja sembrada antes del primero de septiembre. Entonces, la perspectiva es tener una lluvia en los próximos días para poder arrancar. El inicio o el lanzamiento oficial de la campaña generalmente se suele hacer ya a mediados de septiembre, inicios de octubre, porque ahí ya hubo realmente el arranque, ya sucedió, y entonces se hace simbólicamente un arranque de la campaña. Pero, de hecho, si hay lluvias y precipitaciones, se inicia el primero de septiembre ya con todo el esfuerzo y toda la maquinaria agrícola ha puesto, digamos, para poder dar esa capacidad productiva. Necesita un inicio, una buena precipitación para poder dar las condiciones. Esta cantidad de hectáreas que están preparando, nos mencionaba usted, respecto al área de siembra, que se contempla para la zafra 22-23, comparado con la zafra anterior, ¿hubo una variación? ¿Es la misma? ¿Cuál ha sido la evolución de esa área de siembra de soja en nuestro país en las últimas campañas? Sí. Avanza muy poco, digamos, aumenta muy poco la cantidad de áreas sembradas. Las regiones que hoy están creciendo en productividad son los departamentos de Cazapá, donde se están convirtiendo algunos campos que tenían destino de la ganadería, algunos están saliendo un poquito del cultivo del arroz para migrar un poco a la soja. Y en el Chaco paraguayo también hay un aumento de área, pero no es muy expresivo de un año al otro. Hablando en términos generales, no aumenta, ni en el rango del 3 o 5 por ciento no aumenta, pero es un pequeño crecimiento sustentable, digamos, que se va instalando. Y en los últimos 10 años el Paraguay no aumentó tanto en sí el área de producción, pero con excepción del año pasado aumentó la productividad por hectáreas. Estamos sacando mejores promedios a nivel nacional. Hubo más tecnología aplicada, con excepción del año pasado, que fue el peor año productivo de la historia del Paraguay, donde la merma productiva fue del 70 por ciento en relación a lo previsto en un año normal. Pero este año tenemos la perspectiva de alcanzar otra vez esta cifra de 11 millones de toneladas de soja, si es que el clima nos acompaña. Hasta 11, lo que estábamos escuchando, 10 millones por lo menos para la nueva campaña. O sea, tenemos muy buena proyección. Tenemos una buena proyección y las condiciones están dadas. El Paraguay tuvo sus dificultades en la importación de fertilizantes, con el problema internacional que generó el conflicto en Ucrania. Sabemos que Rusia y el este europeo es un importante exportador de materia prima para fertilizantes. Entonces generó problemas, pero hoy día creemos que los fertilizantes están disponibles y no va a afectar la calidad de la producción, por lo menos lo que se refiere a materias primas y a insumos. Hablando de insumos, bueno, hablemos de costos de producción en general, porque no es cuestión solamente de insumos. ¿Cómo está el costo de producción ahora? ¿Hay un cálculo que ustedes tienen en números? O por lo menos se puede hacernos una comparación porcentual respecto a la campaña 21-22. Sí, ese es el aspecto más complicado y más negativo. El aumento del costo de producción es un tema que preocupa porque el riesgo del negocio en sí se incrementó con el aumento del costo. Nosotros tenemos insumos que subieron el 100%, el 200%, algunos insumos. El fertilizante es uno de ellos. Hay productores que ya compraron su fertilizante o por lo menos cerraron el precio del fertilizante el año pasado para ya comprar a un año de anticipo o por lo menos garantizar los precios y pudieron comprar todavía en condiciones razonablemente buenas. Los que dejaron de comprar y a última hora tuvieron que comprar, tuvieron aumentos. Hay productos que aumentaron cuatro veces su precio en relación al año pasado. El combustible mismo es un factor que todo el mundo siente en el bolsillo como el combustible subió de precio. Entonces el combustible pesa mucho en la agricultura. Los fertilizantes, las semillas propios, porque hubo un problema el año pasado con la buena calidad, o sea, baja calidad de los insumos. Entonces no había tanto cultivo disponible para hacer semillas. El precio internacional de la soja levantó, entonces también la semilla obviamente acompañó este aumento. Así que el Paraguay necesita una producción razonablemente normal para poder cumplir también con los compromisos asumidos porque el costo como un todo por lo menos se aumentó en un 60%. Le gusta mucho a la gente hacer cálculos sobre cuánto van a ganar los sojeros en cada campaña agrícola y siempre está como nosotros acompañando desde ProAgro podemos ver que no está ese cálculo de cuánto gastó el productor y hay otra cuestión, el tema de los compromisos, los contratos a futuro también. Sí. O sea, qué porcentaje el productor ya está comprometiendo antes de que suba el precio. ¿Cuánto vendió el productor paraguayo de la campaña 21-22 con precios muy por debajo de los 500 dólares, 200, 300 dólares? Porque hay contratos que se cerraron en ese precio también. Sí. El año pasado tenemos un cálculo estimativo haciendo entre los asociados y entre lo que se ha dicho cuando la soja llegó a 400, 400, a 420, 430 dólares por tonelada que ya fue un precio muy bueno en relación a lo que fue en el 2020, 2019 aproximadamente el 50% de toda la producción, de toda la proyección de la producción ya se había vendido. Con todo el problema de la producción, ni siquiera esa cantidad se llegó a cosechar. O sea, para los productores, muy pocos casos excepcionales aprovecharon los precios de 500 dólares, llegó hasta 600 dólares la tonelada. Esos contratos firmados se tuvieron que honrar, no había otra. Uno u otro que de repente tenía un arrendamiento y cobraba una soja en arrendamiento que no tenía todavía hecho un contrato a futuro, tenía disponibles estos precios elevados. Ahora la perspectiva es ya los precios más bajos, ese pico de 600 dólares por tonelada, muy poca gente cree que eso vuelva a ocurrir en nuestra zafra del año 2023. Hoy muchos productores ya están cerrando otra vez contratos en el orden de 480, 500 dólares, que son históricamente hablando precios muy buenos, pero con mucho respeto, digamos, a no querer cerrar muchas hojas anticipadas porque no sabemos todavía cómo nos va a venir esta campaña. Y eso envuelve, se puso un poco más cauteloso el productor por lo que pasamos el año pasado. O sea, la aclaración entonces así para que quede bien claro, ya está empezando el productor paraguayo a firmar contratos por campaña 22-23. Sí, ya hay un cupo, es un poco difícil dimensionar porque estas informaciones nos llegan recién, pero creo que podemos decir que entre el 5 y el 10% de la perspectiva de producción ya estará cerrado con contratos nuevos que están en el orden de 500 dólares por hectárea. Y el costo de producción para esta campaña, si hablábamos en años pasados de un costo de, hablando en kilogramos por hectárea, que llegaba más o menos a los 2.200, 2.500 kilos por hectárea, este año, aún con la soja cara, aún con la soja más elevada, estamos todavía y seguimos con un costo de producción de entre 2.000 a 2.500 kilos por hectárea, eso excluyendo un eventual arrendamiento. La persona que tiene todavía un arrendamiento a pagar porque alquiló una superficie de un vecino o algo, tiene que todavía sumarle el alquiler de esa parcela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!